Revelarte, alteridades y culturas emergentes. Con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, la intimidad se destruye. Virtualmente los jóvenes pueden meter a su casa a quien quieran. Es lo que conversa Paco López con el doctor en Antropología, Juan Cajas, al abordar el tema jóvenes y violencia. Revelarte, alteridades y culturas emergentes. Viernes 18.30, Canal 49, el canal de Morelos. Viernes 18.30, Canal 49, el canal de Morelos.